Después de haber salido a cenar con dos amigos, con Esteban Pou y Hugo de Leones, sabemos hacer ese trámite, salir a cenar cuando estábamos en Marcos Juárez, en diferentes comedores, en este caso fuimos al molino de Susana Goffi y su hijo. Estábamos las tres parejas ahí, terminamos de cenar, nos retiramos últimos de todo, una y pico de la mañana, cuando nos retiramos, dimos una vuelta en el centro, recibo un llamado telefónico de la señora Susana Goffi, la propietaria del negocio, el comedor, el molino, y bueno, diciéndome que si no habíamos perdido un dinero. Yo estaba seguro de que no, porque había ido con un efectivo justo, había dejado la billetera en casa, así que yo no era. Le hablo a Esteban Pou, él me dice, esperé un cachito que me fije, digo, de todos modos veniste hasta acá, hasta el comedor, llega él y dice, no, el mío el dinero no es. Y el mozo, morano, él dice, para mí el dinero era de la persona que estaba sentada acá, que era de Hugo, que es el que tiene un negocio en Leones. Y bueno, tratamos de enseguida ubicarlo a Hugo, que teóricamente ya se estaba volviendo para Leones, lo llamaban por teléfono y bueno, no nos atendió en principio, después nos atiende y les comentamos eso y dice, me tengo que fijar, porque él justo había sido una de las primeras personas que había llegado al lugar del accidente, sábado a la noche, acá que hubo en la salida de la ciudad de Marcojárez hacia Leones. Y bueno, él se fija y se da cuenta que le faltaba dinero, pero no sabía precisar cuánto, porque realmente no lo tenía contado. Se viene hasta el restaurante y ahí se le hace entrega del dinero. Cuando estaba barriendo, entre el otro chico, mi compañero, estaba juntando las cosas a una mesa, cuando corro las sillas para barrer, veo un bulto de dinero, porque vi que era dinero, y lo tomo. Bueno, en ese momento uno cuando ve dinero, como todo, ¿no? Se le ocurre, me lo quedo, ¿qué hago? Y bueno, no pasó así porque no era mío, aparte del lugar que estaba, yo ya había visto quién estaba ahí en esa mesa y decidí dárselo a la dueña, o sea, comentarlo a la dueña, para ponernos en contacto con la gente, o sea, precisamente con el Titi y la Santina que había estado ahí, que yo lo conozco. Y bueno, conté el dinero, eran 800 pesos, eran todos billetes de 100. Llamamos con Susana al Titi, vino el Titi, tratamos de... Titi dice, no, el mío no es, el otro hombre que estaba con él tampoco era, pero había un tercero que era de Leones, al cual quisieron ubicarlo, y bueno, justo este hombre había llegado al momento del accidente, así que con el atareamiento del accidente no pudo darse cuenta si le faltaba o no le faltaba dinero. Así que al rato se fijó, controló lo que tenía en los bolsillos, se dio cuenta que le faltaba, no especificaba porque no sabía cuánto le podía faltar. Entonces volvió y bueno, arreglaron con Susana ahí, le devolvió el dinero. Al otro día yo me entero de que, bueno, Titi y la Santina es un agradecimiento por la radio, y a la noche uno de mis compañeros, uno de los chicos que trabaja en Mosso y una de las chicas, me llamó avisándome que me había dejado 200 pesos como agradecimiento. Cosa que no hacía falta porque yo le hice corazón de devolvérselo, porque una que no era mía y para qué me iba a quedar con algo que no correspondía. ¡Gracias!